Considere la expresión n más 1 al cubo menos n más 1, con n perteneciente a los naturales. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero, antes de ver las afirmaciones, vamos a desarrollar esa expresión. Esto es un cubo de binomio, que se resuelve como el primero al cubo, más el triple del primero al cuadrado multiplicado por el segundo, como el segundo es 1, queda tal cual, más el triple del primero multiplicado por el segundo al cuadrado, como el segundo es 1, 1 al cuadrado es 1, así que prácticamente no influye, más el último al cubo, menos n y menos 1, desarrollando el paréntesis. Los unos se nos cancelan, y 3n menos n es 2n. Entonces veamos cómo podemos factorizar esta expresión. A simple vista, como todos los términos tienen n, podemos factorizar por n. Nos quedaría n al cuadrado más 3n más 2. Ahora lo de adentro lo podemos factorizar en paréntesis. Números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den 3, claramente el 2 y el 1. Por lo tanto, ahí tenemos la expresión factorizada. Ahora, la pregunta es por cuál de estos factores es divisible esta expresión. Nos preguntan si es divisible por n. ¿Cómo podemos ver si una expresión es divisible por n? Porque si esta expresión la queremos dividir por n, se nos cancela perfectamente con alguien de arriba y nos queda un resultado entero. Por lo tanto, sí es divisible por n. Ahora, ¿será divisible por n menos 1? Claro que sí, porque si esta expresión la dividimos por n más 1, se nos cancela con alguien de arriba y nos queda un resultado entero. También es divisible por n más 1, y lo propio ocurre por n más 2. Respuesta correcta, alternativa E.